Bueno, Genaro, te voy a contar cómo fue esto de hacer una webserie. El primer día de confinamiento, el viernes 13, teníamos los tres un estado apocalíptico ahí en la cabeza, entonces decidimos hacer un gag terrorífico en el que el coronavirus asustaba al mismísimo Jason. Cada dos o tres días nos juntamos los tres para hacer el guión con Lluvia de Ideas y nos ponemos a rodar el día siguiente con lo que pillamos de vestuario, de atrezo, claro, con lo que hay por ahí, por la casa, y dejando un poco el sentido del ridículo en cuarentena, porque si no... La segunda curva es muy baja, pero se dilata mucho en el tiempo. Por ejemplo, hay una vecina o un vecino que está haciendo ahí langostina y tiene una tienta buenísima, ¡uh, qué bueno! Era una buena idea esa disciplina creativa porque nos ayudaba, bueno, aparte de reflexionar, a evadirnos. Como la situación es muy dramática para mucha gente, pues pensamos que echarle un poco de humor e imaginación por lo menos podría servir a alguien de algo. Un aplauso para las abuelas y los abuelos que aguantan sin besar a sus nietos. Hemos estado aplaudiendo, yo he estado pintando... Bueno, cuando salimos los tres hay mucha dificultad porque no podemos saber lo que es grabar a la cámara y como el trípode se nos ha roto... Lo que hacemos normalmente son parodias, hemos hecho una sobre reportajes de investigación, que hemos llamado Callejeros Caseros... y otro en el que yo viajo en el tiempo, que es el futuro. Tres, dos, uno, cero. Mamá, te estoy diciendo que vengo del futuro y te tengo que contar una cosa muy importante. ¿Pero qué haces vestido de Michael J. Fox? También hemos hecho un homenaje al cine, de Cinema Paradiso, en el que lo hemos proyectado la peli, en el mural... Abracadabra. Bueno, esperemos que tengamos más fuerza para hacer más capítulos, ¿no? Sí, porque el espectáculo de lo cotidiano debe continuar. Y que acabe esto ya, y que los capítulos acaben, la temporada ya no sea más larga. Un cuadazo muy fuerte y mucha salud. Un cuadazo muy fuerte y mucha salud.